Detenido un ciudadano indio que transportaba animales vivos en sus maletas en Tailandia. Durante un control de valijas por rayos X en el Aeropuerto Internacional de Bangkok, las autoridades hallaron ocho monos, un zorro, un mapache, tres iguanas, dos lagartos y dos pitones blancos dentro de cajas de plástico disimulados detrás de comida. En los últimos meses se han producido numerosos casos de contrabando de animales hacia y desde India y reconocemos estas actividades inusuales. Este es el cuarto caso en el que los contrabandistas son indios. El sospechoso fue acusado de tráfico de especies salvajes. Las autoridades estimaron el valor en el mercado de los animales, algunos de los cuales no viven en estado salvaje en Tailandia en unos 2.700 dólares. Los animales fueron enviados a veterinarios para ser examinados. Tailandia es un importante eje de tráfico de especies salvajes, generalmente destinados a Vietnam y China, donde son utilizados para la medicina tradicional.